Amigos, buenos días, pues adivinen que hoy bien temprano, son como las 6 de la mañana aquí en Tijuana y me levanté a cortar unas pequeñas frutas del árbol de mi papá estoy al lado de lo que son la higuera y pues el higo pues ya está bien apuntado al árbol, ya trae bastantes higos maduros y al ladito está un granado está el granado, la higuera y de aquel lado, desde aquí se alcanza a ver el durazno vean, trae bastantes duraznos aquí ya le corté unos, ahorita voy a diseñar un mecanismo para poder una herramienta para poder arrancarlos hasta ahorita son los que llevo le traigo el cuchillo este Condor me gustó bastante y este cuchillito que es el O-Saltrail como de 3 milímetros de espesor más o menos y este otro pues ambos ambos tienen bastante filo una y otra otro higo hay una parte de la higuera que trae una pequeña plaga hay otra parte que no, pero igual forma la fruta es helada bueno, hasta aquí el video compañeros que estén bien y que pasen un excelente viernes hasta luego hasta luego gracias gracias gracias